Solo lo que me da miedo, solo yo no quiero estar Me gusta dormir contigo y a tu lado despertado Tú eres mi rosa, yo tu pavé, yo soy tu hombre, tú mi mujer Tú eres el bosque donde yo me pierdo, tú eres el agua que yo me bebo Tú eres la leña que entiende el fuego, si tengo frío yo me caliento Tú eres mi barca, mi timón, mi vela, mi bello sueño, mi clara senda Cuando amaneces conmigo, bronce su aire viento Brinco cuando se ve el aire, ya se detiene el tiempo Yo soy tu rosa, tú mi cama, tú eres mi hombre, yo tu mujer Tú eres el bosque donde yo me pierdo, tú eres el agua que yo me bebo Tú eres la leña que entiende el fuego, si tengo frío yo me caliento Tú eres mi barca, mi timón, mi vela, mi bello sueño, mi clara senda Yo soy tu rosa, tú mi cama, tú eres mi hombre, yo tu mujer Tú eres el bosque donde yo me pierdo, tú eres el agua que yo me bebo Tú eres la leña que entiende el fuego, si tengo frío yo me caliento Tú eres mi barca, mi timón, mi vela, mi bello sueño, mi clara senda Tú eres el abuelo, mi ser tu rosa, vos lo iso, mi Darkness Tú eres el bello, mi Grindal, mi contacto Tú eres el abuelo y miться Tú eres mi mamá, mixta